¡Hola gente de hoy! ¡Estamos aquí en... ...Hungry Games! O... Submobile Games, o de hambre, o como quieras llamarlo... ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Venga, cuéntame qué tal, a ver, cuéntame... Parece que un gilipolle esperando una contestación que no voy a obtener nunca, pero bueno... No pasa nada, ¿eh? Mejor... Jugamos una partida, ¿verdad? Aunque tenga aquí un pesado de rojo... ¡Qué mono! ¡Mira qué cookie! ¡Ay! Mejor empezamos, ¿verdad? Venga, vamos allá... Vale, estamos aquí, dos segundos, venga... Va, es que necesito grabar y no grabé rápido... Vale, tengo un hacha que está muy chetada aquí... Y vamos a esto, vale, y nos vamos... Nos vamos, nos vamos, nos vamos... Venga, va, vámonos a oír un poco, por favor... Vale, aquí hay un cofre... Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre, aquí hay un cofre... Vale, perfecto... Perfecto, perfecto... Esto y esto... Vale, no voy mal, vamos a coger esto para aquí... Vale, llevo un hacha porque esta hacha pega muy fuerte... Y aunque no me gusta el hacha... Porque no me gusta... Porque prefiero las espadas, la verdad... Pues voy a usarla porque... Pues me da por ahí hoy, no sé... ¡No sé, no sé! Quiero ver que sea una partida normal, por favor... Quiero una partida decente... Por favor, lo pido... ¡Por favor! Lo pido... Vamos a seguir por aquí... A ver que hay aquí arriba... Un cofre... Venga, algo interesante... Puff... Puff... ¡Qué caquita! ¡Qué caquita! ¡Qué caquita! Es un poquito mierda esto, ¿no? Un poquito mierda... Vamos a comer un poco... Tener cuidado para que no nos maten... Vale, vamos a ir por aquí... Esto es parkour... Y yo ir parkour... Bueno, vale, no está mal... No está mal... No está mal... Vale, a ver... Quiero algo... Una espada de hierro... Por favor... Por favor... Ah, no, por ahí ya subí... Yo vine por aquí... Ahí hay alguien... Yo vine ahí a alguien... A un tipo... O tipa... No sé qué es, la verdad... Y ahí... No... Vamos a ir por aquí... Vamos a ir por aquí... Vale... Y aquí no hay nada... Aquí no hay nada, en serio... En serio... Pues vaya mierda, ¿no? Venga, va... Quiero... Quiero... Una espada... Venga, como que... Pórate bien conmigo... Venga... 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 ¿Dónde está la puerta de esto? Por aquí... Venga, va... Quiero... Una... Espada... Por aquí... A ver... Aquí, 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 aquí... No hay nada... No hay nada... Qué mierda, ¿no? Vale... Y subo por aquí... Y si voy a por este... Vale... Muerto... Muy bien... Vale... Vale, no pasa nada... Vale, tenemos poca vida... No podemos pelearos con nadie... Que va a matar a alguien... Lo cual es interesante... 10 minutos de deathmatch... Vale... Vamos a ir a algún sitio... Que no sea por aquí... Porque no me gustan esas casas... Por aquí... Por aquí... Por los extremos... Puede haber cofres... Muchas veces hay cofres por aquí... Pero ahora mismo no veo ninguno... Cofre... Porfi... Aparece para mí... Venga... A ver... Quiero un cofre... A ver... Aquí... ¿Ves? Si es que... Hay que pedíslo con cariño... Si no... Vale... Vamos todos de cota de maya... Lo cual es bien... O sea, eso es bien... Vale... Esto... Igual... Nada... Vale... Necesito una espada que no sea de madera... Porque es una poquito mierda... Un poquito mierda... Espada de madera es un poquito mierda... Pero bueno... Con el hacha tampoco voy mal... ¿Dónde está la puerta de esta mierda? Que doy vueltas como una auténtica idiota... Me está diciendo que... No puedo subir... Más que por... O sea... ¿Por dónde está la puerta de esto? ¿Me lo explica alguien? O sea... O sea... Yo no la veo... O no tiene puerta... A ver... Esto tiene puerta... Ni puedo tener idea... Que le den... ¡Que le den! ¡Que le den! No quiso ver nada de hecho... Por aquí un cofre... A ver otro cofre... Venga... Venga va un cofre... Venga va... Por aquí yo... Es que ya no sé ni si entré... Si no entré por aquí... Ya no sé nada por aquí... No sé si entré... Pero no hay nada... No sé si entré... Pero no hay nada... O no parece que haya nada... Simple vista... Vale... Vamos a ver... Por aquí tampoco... Por aquí tampoco... Quiero ir a este... Cosa de aquí... Que no sé qué es exactamente... Vale... Esto no puedo romperlo... Obviamente... Entonces por aquí... Sí... Vale... Porque las vallas no se pueden saltar... No es... No se pueden saltar... Para quien no lo sepa... Solamente todo el mundo lo sabe... Pero... Yo lo digo... Porque soy muy maja... Vale... Por aquí hay algo... Aquí hay un cofre... Vale... Y no hay nada que me interese... Nada... Porque la cota de mayo es mejor que el oro... O sea que no hay nada que me interese... Y allí hay un cofre... A ver... Venga... Vamos a ir por aquí... Tengo que hacer un día algún vídeo sobre... De parkour... Pero es que... Me voy a desesperar... Yo no estoy viendo que me vea... Me vea... Y me caigo... Si me hago... Si hago un saldo aquí de... Sí... Y me voy a morir... No... Uff... 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 La he liado... Un poco... No llegaba... Porque soy tonta... Solamente alguien llegue... Yo no llego porque no llego... Porque soy tonta... Pero alguien llegará... Fijo... Fijo que se puede llegar... Vale... Necesito... Por aquí un cofre... No... Voy un poquito mal... O sea... No voy mal... Pero es que... Como voy a decir... Voy mal... O sea... Si el deathmatch es mal... Es muy mal... Yo fui ahí arriba... Es que ya no sé si fui bien o fui... Es que ya no sé en cuáles estuve... Y en cuáles no... Aquí estuve... No... Creo que no... No sé... Puede ser que sí... No sé... No me acuerdo... Aquí hay... Ah... Un disco... Un horno que no valga nada... Y no hay más... Vea mierda... Ponen a... Ponen a... Ponen a... Necesito comer... Vale... Vamos ahí entonces... Aquella cosa de allí... Que tiene pinta interesante... Necesitaba... Es que con un hdp... De este... De hierro voy muy mal... El deathmatch... Pero bueno... Ya estoy aguantando más que antes... Lo cual me sorprende... O sea... Bien... O sea... Guachi... A ver... Lo que no entiendo... Es algo que no entiendo... ¿Por qué soy tan mala en Hunger Games? Y... Un poquito menos mala... Digamos así... En Skywars... Porque en Skywars... Joder... He ganado alguna partida más que aquí... Y aquí pues no... Siempre... Pierdo... O quedo... Una vez quedo segunda... O así... O llego al deathmatch y muero en el deathmatch... Pero es que el deathmatch me parece tan complicado... Tan tan complicado... El deathmatch... Vale... Vamos a ir por aquí... Vamos a ir por aquí... Vale... Vamos a ir por aquí... Vale... Vamos a ir por aquí... Vale... Yo fui por ahí antes... ¿Es por dónde? Ah, no... Es otro sitio este... Vamos a dejar toda esta mierda que tengo aquí... Fuera... 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 Fuera y fuera... Vale... Vamos a llevarnos esto... Pero bueno... Así... Mira... Un pantalón de... De... Bebé... Soy yo que oí voces... O voces y pisadas... O hay alguien por aquí... No... Soñé, soñé... Soñé... Vale... A ver... Necesito... Necesito, necesito, necesito... Necesito... ¿Aquí? Aquí es que ya está abierto... Ya no va a haber nada... ¡No! No puede ser que empiece el deathmatch... ¡No! El deathmatch... No... ¿Por qué? Dios mío... ¿Pero dónde está? ¿Somos dos? No lo veo... Allí... Buapavo... 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 Ya puedo... Ya puedo... Llorar... Ya puedo llorar... Vale... Eh... 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 No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¡No! Era obvio... O sea, yo no tenía nada y él tenía todo... Felicidades... Mi GG... GG para ti... ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Aterra, vale... Tengo que darle antes... Porque si no... La lío después... Y no... Muy mal... Este, este cofre... Este cofre... Mío, 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 mío... Mío, mío, mío... Mío, mío, mío... Y este también es mío... Vale... Esto, 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 esto y esto... Esto para mí... Vale... Esto, esto... Fuera... Esto para aquí... Y esto para aquí... Y vale, me piro... Y me piro ya... Vale, ya empezó el PPP... O sea, ya podemos matarnos... Lo cual es bien... Vale, vamos a huir... Tenemos ahí dos matándose, creo... Aquí dos pegándose... Vale... Voy a por él ahora, voy a por él, voy a por él... Voy a por él, voy a por él, voy a por él... Voy a por ti, voy a por ti... Voy a por ti... Voy a por ti a los ratillos... Porque estás debilitado... Ven... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí, Shando Marrin... O Marro, no sé qué... Ven aquí... Venga, que te dé un besito... Venga, que te dé un golpecillo... Otro más... Vale... Bueno, te dejo... Te dejo huir porque no tengo vida... También me apetece correr atrás tuya... Pero bueno... Pero bueno... Te salvaste de milagro, eh... Porque soy buena... Si no... Estabas ya... Muerto... Porque soy una pro de la vida... Soy una pro... Es coña... Es coña... No sé... O sea... Es que suena tan mal decir que... Decir... No sé... Odio que la gente diga que es pro... En plan de... No sé... Da igual... Da igual... Da igual... Lo odio... Es como... No sé... La gente parece que se cree mejor persona por ser pro... Y es en plan... No... Sigue siendo la misma persona pero pro... Felicidades por ser pro... Lo dije en otro vídeo esto, eh... O sea que... Voy a dejar el tema porque si no... Me repito... No puede ser... Vale... Ah... Si es que... Oh... Vale... Me gusta... Me gusta... Me gusta... No es me gusta... Es me gusta... A partir de ahora es me gusta... ¿Vale? Cuando algo te gusta no digas me gusta... Di me gusta... ¿Vale? Porque te lo digo yo... Y punto... Como yo lo digo pues es me gusta... A partir de ahora será me gusta toda la vida... Venga... Vamos... A ver... Cofre... 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 ¿Lo ves? Ahí... Ahí hay un cofre... Voy a por él... No sé cómo llegar pero voy a por él... Voy a por ese cofre... Cofre eres mío... Eres... De Gora... Ven aquí... Vale... Pies... De diamante sí... Ya me molaba... De diamante sí... ¡Ja! Ya me molaba que fuera de diamante... Pero no... Son de oro... Que son un poquito mierda... Pero bueno... No pasa nada... Oh... Una manzanita... Vamos a comer... Y vamos a poner esto aquí... Vale... ¡Eh! No, no, no... Vale... Sí, le di mal... Vale... Ahora... Ahora estamos bien... Vale... Este otro cofre... Por favor... Quiero un cofre... 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 No... Poner ni un cofre... A ver... Venga... Venga... Que quiero una partida decente... He jugado... Llevo jugando... No sé... O sea... No sé cuántas partidas llevo jugadas seguidas... ¿Eh? Nada más que salga algo guay... O hacer... Bueno... Mejor dicho... No que salga... Porque es que... La culpa no es de... No es de nadie... La culpa es mía... Es por ser manca... O sea... Ya está... Hay que sumir las verdades... No importa reconocer que no soy... Pro... O sea... Ser pro es... A ver... Venga va... Vamos a ir... ¡No! Soy tonta... Vale... No... No... No salte bien porque soy tonta... Vale... Por aquí... Yo este mapa lo jugué... Recuerdo que jugué este mapa... Y que aquí no había nada... Recuerdo... Y ahora creo que fue el... Pfff... Si subieron la... Creo que fue la primera vez que jugué este... O sea... Hunger Games... En el canal... La primera vez que subí el canal... Hunger Games... Creo que fue en este mapa... Y no encontré nada interesante... Así que no voy ni a pararme ahí... A buscar... Paso... Mira ahí... Ese cofre también lo vi... Y nunca pillaba nada en él... O sea... Que vamos a ir a por él... Tenemos ahí unos... Unos cerritos muy monos... Cerritos monos... ¡Oh! Vale... Vale... No está mal... No está mal... Voy a respirar porque me voy a ahogar... Vale... Esto va aquí... Y no tengo nada más... Qué pena... Qué pena... Si tuviera una... Una pequeña... Eh... No sé... Lapislazuli... Para encantarme algo... Pues era feliz... Pero no tengo lapislazuli... Pero es que el problema de lapislazuli... Es que aunque tenga lapislazuli... Si voy al centro... Me va a dar un palizón... Porque siempre hay gente en el centro... No sé cómo hacen... Pero siempre hay gente en el centro... A ver este mapa... Es que ya no me acuerdo... Ni de cómo era el centro de este mapa... Tío... O sea... Memoria de pez... Totalmente... A ver... Vamos a ver... Aquí... Va a ver... Eh... No... Comida... Bueno... 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 Nunca haré gaspedida comida... Lo dije muchas veces... O sea que... No me voy a quejar... No me voy a quejar... Venga... Vale... Quiero algo de una armadura... Una espada así... Un poco tocha... No sé... Algo... Me hay un cofre... Aquí hay un sitio escondido... Espera... Aquí hay un sitio escondido... Que lo sé yo... Y poca gente... Porque yo soy muy lista... A ver... Quiero eso ahí... Vale... Y está en una cueva por un lado... Por un lado... ¿Por qué lado? Ni idea... Ahora mismo me pillas... No sé dónde está el lado... El lado... El agujero este... O sea... El... Es una cuevita pequeña... Que hay por aquí... Vale... Aquí no es... Pero bueno... Así... Este cofre... ¡Oh! Maravillosa... 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 Me ha gustado... Me ha gustado la espada esta... Vale... Bueno... Vamos mejor... Vamos mejor... Yo soy feliz... Soy feliz con una espada como esta... Vale... Yo quiero encontrar la cueva que encontré aquella vez... Porque tenía un cofre escondido... Que al estar escondido... Tiene cosas más chetadas... Entonces... Pues quiero encontrar esa cueva... Estaba en un lado de estos por aquí... A ver... ¿Dónde era? Era por aquí... Cuevita... ¿Era por aquí? No... Era por aquí... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! No vais a ver nada... Seguro... Porque... Se va a hacer oscuro... No vais a ver nada... Pero aquí hay un cofre... Si alguien viene a jugar a este servidor... Que es Cubecraft... Pues... Venís aquí... Y aquí hay un cofre... Que no tiene nada... No tiene nada interesante... O sea que... Caca... No sé... No había nada interesante... ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Si no había nada interesante... Vamos a subir para arriba... O sea... ¿Por qué no voy a subir para abajo? Si es que... Viva la inteligencia... Voy a inventarlo... Lo que es subir para abajo... Voy a inventar... Voy a... Voy a... A ver... A ver... Vale... Gracias... Vamos... Oche... Hostia... Va muy chetado ese de Dios... ¿No? Me confirmo por el pincanillo... Que está muy chetado... Sí, sí... Me lo están confirmando ahora mismo... O sea... Yo... Lo veo complicated... Complicado... Complicado... Pero no pasa nada... Yo lo voy a intentar... Hasta el final... Sí, sí... A ver... Quiero... Nada... Evidentemente... Quiero haber ahí... Nada... Vale... Un golpecito... Porque soy... ¡Oh! Me estoy muriendo de hambre... O sea... ¿Por qué no comes torpe? ¡Come! Y deja hablar... ¡Qué manía! Venga va... Quiero... Eh... Un cofre... Por favor... Voy para allá... Vale... Pero antes de nada... Voy a bajar por aquí... Para no hacerme daño... ¡Eh! 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 Ven a por mí... Ven a por mí... Venga... Ven aquí guapo... Ven aquí... Ven aquí colega... Venga, vente... 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 Venga... Destruidor... Destruidor... 0-1... 7-3... Destruidor... Ven aquí... Destruidor... Vente... 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 Que te quiero matar... Ven aquí... Venga... Déjate matar... Déjate matar por mi... Anda... Vale... Le voy a dar... Otro... Aquí... Aquí... Vale... A ver... Si no tuviera... ¡Bien! Muy bien, muy, muy bien Vale, no tiene nada interesante No Vaya pena Vaya Pues es una pena, eh No tiene nada interesante Unos pies creo que me dio así un poco interesantes Pero es una pena Un diamante, no sé, algo así A ver, vamos a seguir Quiero aquí No, no hay nada No hay nada Es que, uff Es que el otro iba a ver Tenía todo de hierro y una Por aquí abajo A ver, para Por aquí Tenía todo de hierro Y una pechera de diamante O sea, aquí No hay nada No hay nada Vamos a comer Tres minutos tengo Tres minutos Y quedamos seis Uff Qué complicado Qué complicado Veo yo esto Vale, te voy a dejar de cantar en los En los vídeos, eh Porque va a llover Más de lo que yo ve ya aquí en Galicia Pero aquí Esto Esto fijo que ya Era obvio Es que era más que evidente O sea Ni me lo planteaba yo A ver, ¿qué hay aquí? Hola 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 No hay nada Aquí hay un cofre en medio y medio Que tampoco tiene que tener nada Era evidente también Bueno Pues nada Qué triste No hay nada aquí, eh Con lo bonito que es este sitio Y no hay más que un solo cofre en medio y medio Bueno Pues nada Por aquí vine yo desde el principio Creo que estoy en el principio otra vez por donde vine Lo cual es un poco triste, eh Porque por aquí ya no va a haber nada A ver, aquí en el agua No No hay nada Venga, por favor Quiero algo de diamante Una pechera Una espadita de diamante Venga Una espada de diamante Yo la firmo, eh Prefiero espada de armadura Pues casi preferiría de armadura, eh Pues no sé qué decirte Porque la espada de hierro tampoco está mal Pero es que la armadura de cota de maya Es un poquito caquita A ver, no Está bien En comparación con la de cuero O con la de oro Pero No sé Preferiría de diamante, eh Llámame loca o algo A ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos No sé qué hacer Ah Cofre, cofre Un minuto Un minuto para el deathmatch O sea ¿Me estás? Vale Me confirman que voy a palmar Aquí hay otro cofre Venga, va Este es el cofre de la espada Venga Venga Merda Merda Vale Vamos a ir por aquí arriba Vamos Para arriba Aquí hay un cofre para mí Que está esperando por mí Está ahí esperando por mí Diciendo Gora, venga a buscarme Bueno, se me está yendo la cabeza a veces Que no es normal, eh O sea Deja de, no sé Beber algo por las mañanas Coca-Cola o algo así No sé Café No sé Creo que es el café Que me tomo dos cafés al día Entonces, no Dos o tres A veces tres Depende Y el café me pone muy loca Muy loca Aunque bueno Algo viene de serie A ver Esto no tiene fin ¿O qué? Porque me estoy mareando ya, eh A ver Venga No No me lo puedo creer Se ha llevado sumido toda esa mierda Para llegar aquí Vale Se han tomado una manza Una poción Somos Seis Guapabo 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 Vale Ese tiene que morirse Tú Muerte Vale Vamos a matar A uno de ellos Este que está aquí Este de aquí Tiene que morir Ya Muerte 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 Venga Venga Que se te mato yo Venga Que te mato Venga Que te mato Que te mato Lo maté Lo maté Vale Yo huyo un poco Huyo un poco Huyo un poco Vale Venga Que si gana una partida Yo soy muy feliz, eh Vale Vamos a comer No Pues nada Pues nada Nos salió Que le voy a hacer Que le voy a hacer GG GG A todo el mundo Éramos 6 en el deathmatches Esto 6 en el deathmatches Son muchos 6 Son muchos, eh Claro ¿Ves? El evidente ¿Quién va a ganar? El de la pechera de diamante A ver Es que era evidente Pero bueno Vamos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Bueno, gente Gentecilla Gentecilla De mi corazón Vamos a dejarlo por aquí Porque no ha salido Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le hago? Si no sale, no sale Yo no puedo hacer más He intentado todo A ver si Próximo día Espero subir pronto Pronto O sea, subir Vídeo Subir pronto Pronto No Subir vídeo pronto De Minecraft O de Skywars O algo así Porque Pues Skywars Y Crazy No Crazy Walls No es El otro día hice un vídeo De Crazy Walls Spam 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 Que ya lo llamé Crazy Walls O Crazy Island Y es Lucky Island Da igual Se me va Así que Vamos a dejarlo por aquí Os quiero mucho Dadle un like Porque así os querré infinitamente Y si no lo dais También os querré infinitamente Quiero no sobrar Porque yo os quiero a todo el mundo Así que Chao, chao Chao